Hola pequeños, o no tan pequeños, ya sois adultos. Hoy vengo con un nuevo juego de YP. ¿Qué tal estáis, cobatianos? Vamos a empezar el juego. Nos quedamos, creo que Gary. Estábamos con él, sí. En el episodio 3. Que resulta que nos hemos separado del grupo, ¿no? Que tanto YP como Mary se han separado de nosotros por unas plantas carnívoras que había abajo. Que, bueno, hicieron que nosotros quedemos solos. Más bien es raro porque podemos convertirnos en el otro personaje cuando nos ponemos encima de la flor. O sea, la separación que tenemos es relativa. Perdona, es que acabo de comer. A ver, YP y Mary. Y por nosotros aquí no podemos pasar. Pero yo creo que nuestro amado Gary sí que nos va a ayudar a pasar. Las mismas cuerdas que tienen ellos arriba. Vamos a tirar de ellas hasta encontrar una respuesta. Gary tiene más vida, no lo sé por qué. Pero bueno, vamos a ver. Me espero lo peor, ¿vale? Of, cof, cof, ¿qué es esto? Me ha quitado vida. Aquí dice algo. No hay salida, no hay razón. Aquí, ¿qué hay? Está cerrada. Me asusto con todo, me asusto con todo, sí, señores. ¿Y aquí qué hay? Se apaga la luz. Oh. Vaya, creí que iba a saltar algo. Fue gracias al cielo, pensé que no iba a volver la luz. Hay una forma de saber cuál es la que tenemos que tocar. Pues al parecer no. No tenemos ninguna forma. Hemos tocado estas dos. Si no recuerdo mal. Y vamos a tocar esto, a ver qué hace. Vale, otra vez me he asustado. Chungo, chungo. Y a ver qué hay aquí. Una muñeca que se ha caído. Y esta muñeca tiene algo. Un líquido rojo fluye de este muñeco. Pero empiezo a estar muy harto de todo esto. Vamos a bajar aquí el volumen. Voy a bajar yo el volumen aquí, para no sufrir. Y vamos a ver qué hay en esta cuerda. Bueno, al parecer lo que conseguimos es tirar el cuadro. Por lo tanto, esa es de la que nosotros tendríamos que haber tirado desde el principio. La que estaba encima del cuadro. Pero, hola, muñeco. Miedo. Miedo. Ah, pues eso. Tenemos que tirar esta que estaba encima del cuadro. No lo he visto, no lo he pensado, no. Pues ahora tenemos que pasar. Si nos deja. Yip, mira, ahora podemos cruzar. Podemos cruzar en él. Mirar fijamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Ip? Venga, crucemos. Vale, tenemos que cruzar, vale. Pues ya está. Pues adiós, Willy. Creo que sí. Pues podemos cruzar. Pues esto. Aquí, ¿qué hay? Algo se mueve dentro de la caja cerrada. Y mejor no abramos esa caja. Vale. Y esto es un triángulo. ¿No podemos moverlo? ¿No podemos moverlo? Pero parece que lo he movido yo mal. Porque en el suelo de Gary hay como una especie de agujero en forma de triángulo, ¿verdad? Pues vamos a tirarlo por aquí y vamos a ver qué hace Gary. Porque lo veis, aquí tiene Gary un agujero en forma de triángulo. Que lo he visto muchas veces intentando pasarme esta parte, como habéis visto. Y pues bueno, pues vamos a poner aquí el triángulo, a ver qué pasa. Y la puerta se abre. No quiero pasar por ahí. Así que voy a seguir jugando con Mary y con Yip. Vamos a ir por aquí. Oye, ¿y puedo preguntarte algo? ¿Gary es tu padre? ¿Qué va? Así que tu padre es otra persona. Entiendo. ¿Tu madre es buena contigo? Sí. Sí, bueno, sí es bueno. Ah, eso es bueno. ¿Quieres volver a ver a tus padres pronto? ¿Verdad que sí? Yo también quiero salir de aquí. Bueno, hagamos lo mejor posible para salir de aquí. ¿Vale? Prometido. Vale, parece buena persona. Me dan un miedo estas lamparitas que lo flipas. Es que aquí todo te puede pasar. Te puedes caer, te puedes hacer daño. Todo te puede pasar. Pues guardamos aquí. No voy a pasar por ahí. Parece muy tóxico. Y esto es agua. Y esto es agua. El pescador. Aunque no hay nadie aquí. No, no hay nadie. Aquí hay. Miedo me da. La dama sin paraguas. Ok. Una cabeza maniquí. Me pregunto si tendrá cuerpo. Bajarlo de la mesa. ¿Quieres bajarlo? ¿Crees que es buena idea? Podría romperse. Bajarlo. Oh, ¿de verdad? ¿Que estás segura? Oh, te has hecho daño con un fragmento de la cabeza del maniquí. Vale, soy estúpida. Dejarlo. Puede ser peligroso bajarlo de la mesa. Sí, voy a dejarlo. No sé, no, no voy a hacerlo más. Hay algo en la mesa. ¿Has tenido llave del árbol? No, ya no quiero partir maniquí. Gracias. No me quiero seguir haciendo daño. Ese maniquí no estaba ahí antes. ¿A que no? Porque yo he guardado en el otro lado. No me acuerdo perfectamente. Ah, bueno, pero aquí hay para guardar aquí. Y otra cabeza de maniquí. En serio. ¿Y aquí qué hay? Unos labios. Chivato. Vale. ¿Y por aquí? Hilo celestial. Vale. Por aquí que hay una puerta, ¿no? ¿Qué es este lugar? No tiene color. Es una puerta y un pincel flotantes. Es como si hubiera alguien ahí. Un arco iris en el lienzo. Un arco iris sin color. Y no podemos cruzar por aquí, pues... Necesitaremos darle color al asunto. Tengo que dejar de hacer chistes malos. En esta vida... Tiene que ser todo gris. Como el cuadro. Piel. Y no conoces esta palabra. Vale, y aquí podemos pasar. Está cerrada. ¿Qué es esto? Debemos poner un nombre y lo celeste. O sea, inquietud. Maravilla nocturna. Maravilla nocturna. Se ha producido un sonido. Bien, bien. Estudio, estudio y historia del arte me va a ayudar. Vale, hemos abierto esta puerta. Y aquí, los días finales de una chica. Era una vez una niña pequeña. Dicha niña fue con sus padres a una galería de arte. De repente, la chica se dio cuenta de que se había perdido. Entonces buscó por toda la galería, pero no pudo encontrar ni a sus padres ni la salida. Asustada, indefensa, sola, hambrienta y sedienta, se tropezó y se hizo daño poniendo su cuerpo más allá de su límite. La última página contiene un instrucimiento de la niña desplomada. Esto es muy chungo. Es la historia de Yip. O sea, pero con un final súper trágico. Recompilación de trabajos de Gertena. Guartena, Gertena, no sé cómo se dice. Contiene información de los cuadros de Gertena ordenados alfabéticamente. Echamos un vistazo a la... La dama de rojo. Se dice que este cuadro está basado en una amante que tuvo en ese momento. Pero el mismo ha negado este hecho. O ese hecho. La dama de rojo la que me ataca. Puede ser. En realidad, Gertena se basó en esa... Y mujeres que trataban de seducirle por su herencia. No conoces algunas palabras. Vale. Cerradura solitaria. Hay un agujero en el cuadro. Meter el dedo. Usar la llave del árbol. Usar la llave del árbol. Meto ahí el dedo y salgo dañada fijo. Fijo. Vale. Recopilación de trabajos de Gertena. Contiene información de los cuadros de Gertena ordenados alfabéticamente. Pues vamos a buscar la D. La dama de rojo. Seguiste que este cuadro está usado en... De la Gertena tuvo que... No conoce algunas palabras. Todo lo que... Todo lo que haga. O sea, y la P. El P. 6, 2, 3, 5. A pesar de estar en una escala de grises, esta obra tan curiosa hace un uso inteligente de las sombras y ángulos para dar la impresión de color. Esta representación tan evoca una gran variedad de emociones en las personas con tan solo las... No conoces algunas palabras. Vale. Pero la M. Malabarismos. 6, 2, 2, 3. Una obra basada en una malabarista que vio en el circo junto a su nieto. Debido a que es extremadamente raro que Gertena use personas reales como modelos, esta pieza tiene un valor incalculable. Pues vale. Pues vale, ahí se ha abierto algo por ahí. Se ha abierto algo porque he usado la llave del árbol. Sigue cerrada. Y esto sigue así, pues no sé qué más hacer aquí. Si no tengo nada más que hacer, vamos con Gary. Sin más demora. ¡Garri! Vale, se ha cerrado, ¿verdad? Porque creí que se había cerrado. Una muñequita. Es un muñeco inquietante, ¿ok? Hola, Gary. No me gusta la soledad. Llévame contigo. Vale, me voy a quedar así como en medio. Y tú, otra muñequita. Oye, ¿por qué no me llevas? Chungo. Chunguísimo. ¿Por qué me ignoras? ¿Acaso me odias? Yo no odio a nadie, pero eres muy chunga. Oye, juega conmigo. Son muchas cosas que podríamos hacer juntos. ¿Cómo ignorarte? Y también tengo muchísimos amigos. Te los presentaré. Miedo me das tus amigos. Miedo me das tú. Imagínate tus amigos. Quédate aquí para siempre. No quiero... Lol. Es un muñeco inquietante. ¿Hasta cuándo vas a continuar siguiéndome? Basta ya. Estoy ocupado y no pienso ser tu amiguito. Patearlo. Apartarlo. Será mejor no involucrarme en esto. No. Llévame. Dios. Vale, esto da mucho yuyu. Mucho, mucho yuyu. Vale, contigo todavía no podemos hacer nada, ¿no? Se ha abierto la esto de un árbol, pero... Sí, vato. Prefiero estar con hippie, con Mary. O sea, con dos personas. Sé que es una tontería. Pero prefiero estar con dos en vez de con una. Inquietud. Este es el cuadro que nos hizo elegir entre inquietud y otro. Y elegimos maravilla nocturna, ¿os acordáis? Malabarismos. Agua. Anzuelo. Anzuelo. Maravilla nocturna. Aquí tenemos el cuadro de maravilla nocturna. Que claro, sí, lo tendríamos que haber visto con Gary. Cuando tuvimos que... Cuando tuvimos la oportunidad, porque ya podíamos pasar por ese lado. Y teníamos que haber visto el cuadro, pero... Por... Por fuerzas del destino, yo he tenido... Ese... Esa gran idea de llamarlo así el cuadro y poder pasar por la puerta con ellas dos. Profundidades. Es una especie de pedestal. Y aquí hay una paleta de colores. Consigue las siete bolas de pintura y entonces la habitación se coloreará. Y un puente crecerá. ¿Bolas de pintura? Me pregunto, ¿dónde estarán? Pues no lo sé, vamos a averiguarlo, Gary. Por aquí esto no es una puerta, ¿no? Ciertamente, aquí hay una bola. ¿Qué es esto? Es suave, pero parece que es bastante frágil. Quizás una bola de pintura. Y hemos obtenido una bola de pintura. Ya desaparecido. Que lo más probable es que haya ido a ponerse al pedestal. ¿Vale? Estaré siempre contigo. Mi casa está muy cerca. Yuyu. Ahí está la bola amarilla. Y aquí hay algo, ¿no? No hay otra bola ahí. Aquí hay un árbol, ¿no? Es un árbol lo que hay encima. Claro. Lo que hemos hecho al abrir la puerta con Mary, con Ip. ¡Oh! Vaya. Espera. Que me prepare para esto. Ya. No llevárselo al libro. Vale. Conquista lo desconocido y no conozcas el miedo. Bonita frase. Terror. Estar solo es espantoso. Un grupo de dos puede tener apoyo. Y un grupo de tres. El resto está arracado. Espero que Ip y Mary estén bien. Bueno, mientras sigan juntas, evidentemente. Un grupo de tres. Como ellos, ¿no? ¿Y tú qué? Iluminación. Una oreja. Y ese ojo apunta a algún lado. La esencia del color. Describe el uso del color. ¿Hm? Vaya. Una bola. Ya tenemos la bola de pintura verde. Ya tenemos la bola de pintura amarilla. Ahora vamos a por la roja. Debería ser capaz de moverlo, pero no puedo. Teorías del mundo. Con el intercambio de existencia al imaginario puede ser real. No estoy seguro de lo que realmente quiere decir. Debería ser capaz de moverlo, pero no puedo. Pues no podemos. Pues no podemos ir por allí. Habrá que buscar otra entrada. Guardemos. Guardar nunca está de más. Nunca. Y por aquí podemos pasar. Está cerrada la puerta. Ahí está. Y por aquí podemos pasar. Sí. Vale. Uf. ¿Qué le pasó a esta habitación? No me gustaría quedarme mucho tiempo aquí. Oh, vaya, 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 vaya. No, no. Quedarme no. Quedarme nada. O sea, ¿esto qué es? Menos mal que no viene en Undertale. Por tu determinación. Tienes que continuar jugando. Aunque ese veneno te mate. O algo así. Pero sé que había un jarrón ahí. Vamos a ver. Otra. Vaya. No hay agua en el jarrón. Errores. Errores de la vida. Creí que había agua en el jarrón, pero no hay agua. Continuar. Continuamos con Gery. No tenemos agua en el jarrón, por lo tanto no podemos estar allí mucho tiempo. Me pregunto si me dará para coger la bola. Pero voy a rellenar mi vida. Primero lo que voy a hacer es rellenar mi vida otra vez. Y voy a intentar coger la pelota. Lo más probable es que me dé tiempo. Tenemos la bola de pintura. Vale, vámonos. Cuatro de vida hemos conseguido. Vale. Eso no estaba allí antes. Un muñeco inquietante. Oye, ¿qué estás haciendo? Yo también quiero jugar. Vale. Este muñeco nos está... Está describiendo eso. Por ahí no podemos ir porque es una prueba venenosa, ¿vale? Está cerrada. El pomo está extrañamente frío. Miedo me da. No hay más sitios en los que visitar, creo yo. Hemos conseguido dos, cuatro de las bolas. Hemos conseguido algunas bolitas de esas de... Por aquí no podemos pasar que no lo entiendo. No podemos hacer nada. No podemos ir para este lado. Ni nada. No puedo ir para ese lado, así que no sé qué hacer. Pues vámonos con las otras dos. Porque por aquí parece que ni nada más. Ni otra puerta, ni nada. Vale, pues vámonos con ellas. A ver si ellas tienen algo más que darnos. Y abajo sale el suelo. Ideas, ideas. Bueno, supongo que será... La gama de color será para esta habitación. Y tú no tienes nada más que decirnos, ¿no? Este supongo es la continuación de la biblioteca que hay abajo. Parece que Gary está en una habitación... O sea, está debajo de nosotros. Y por aquí no podemos pasar. No podemos pasar, pero el paraguas que tiene Gary abajo, si no recuerdo mal. Es para dárselo a ella. Todo tiene una continuidad. Bajarlo, vamos a bajarlo. O sea, no pierdo nada. Oh, ese gas. Vaya. ¿Y con esto hemos hecho algo abajo? Vamos a verlo. Guardemos aquí. Y vamos a ver si con esto hemos conseguido... Ahora hay alguien. El pescador. Ahora hay alguien. No sé nada. Antes no estaba. No, pues ya tenemos al pescador. Gary. Vaya. Anzuelo. ¿Qué pasa con esto? Se sobresale del cuadro. ¿Podría ser un anzuelo? Tocarlo. Me pregunto si será verdad. Vaya. Tenemos un problema. Es verdad. No pienso tocarlo. Bueno. ¿Qué pasa si entramos aquí? ¿Sigue siendo una habitación tóxica? Sí, sigue siendo una habitación tóxica. Pensé que no. Pensé que... Si nos quedamos quietos no pasa nada. Pero al parecer sí. No tenemos nada que hacer aquí. No podemos tocar nada ni nada. Bueno. No podemos hacer aquí nada más. Hemos movido todas las habitaciones, creo. Faltan bolas de pintura. Y ya creo que nada. Que... Un estudio de suerte, chiquillo. Chivato. Todavía no tenemos nada por aquí. Si rompemos otro maniquí. ¿Qué pasará? Lo intentamos. Venga. Vamos a intentarlo. Rompamos el último. Tengo que ponerse el maniquí. Bájalo. Vale. Me ha hecho daño. O sea que este no era nada. Este maniquí no era nada, pero... Ah, mira esto. Y gritas en el suelo. Y hay un garrero que viene por ahí. Pues ahí no conseguimos nada. Vaya. Es una cabeza de maniquí. Es una cabeza de maniquí. Es una cabeza de maniquí. Y por aquí es mejor no pasar. Y tú también estás llorando. Pues no sé qué hacer. No sé qué hacer ahora, 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 ahora. Tú también estás llorando. Y tú también lloras. Colabarismos. No hay mucho que hacer, ¿no? Me da repeluco. Me pregunto... Ah, aquí también se pueden pasar las cosas rápido. En la X. Se pueden pasar también las cosas rápido. Bueno. No sé qué más hacer. Está el pescador, pero no dice nada. Lo guardamos aquí. Vamos a ver si él tiene algo más que hacer. Porque aquí no hay más habitaciones que yo crean. Profundidades. Es que todavía me faltan algunas bolas. O sea, algunas pelotillas. O sea, pero es que no me deja abrir más puertas. Ya está... Ya está cerrado. Así que me voy a hacer. Solo me queda esto. Pero tengo mal sentimiento por cada movimiento que yo haga. Cogerlo. No sé si... Vale. Sobrevivo. Sobrevivo. Guay. Yo sobrevivo. Muy guay. Y parece que esa agua no se gacha. Azuleón. Eh... Podría ser un azuelo. Vamos a enganchar el paraguas. Para subirlo para Ip y para Mary. Para subirlo para Ip y para Mary. Si es que cuando sabes la continuidad de los cuadros, todo es más interesante. El pescador. Eh, mira Ip. Ha pescado algo. El paraguas. Vamos a dárselo a la mujer. La dama sin paraguas. Ip, el paraguas. Dale el paraguas. Has colocado el paraguas enfrente del cuadro. Eh, está lloviendo en esta habitación. No sé si eso producirá algo en el mundo de Gary. Pronto vamos a dejarlo. Llevamos un rato. De ver si pasa algo en el mundo de Gary porque llueva. Parece que no. Que lo que está consiguiendo es que tengamos suficiente vida para llenarlo. No solo irnos. Pues vamos a intentarlo. Muy bien. Ha dejado de ser venenosa la habitación Este gas extraño se ha disipado Perfecto Colocamos la rosa otra vez Y ya tenemos el máximo de vida Pues ya está Algo nuevo De ver si en el mundo de Mary Hay algo más Pues sí Hemos conseguido disipar Lo que había aquí dentro ¡Ey mira VIP! Escaleras Apuesto que nos llevarán Al piso de abajo Vale Aspiración Una estatua sin cabeza Esto está en el camino Pero ¿Cómo vamos a moverla? Parece que no podemos ir Porque nos impide el camino Pues bueno ¿Qué nos queda por hacer? Garry todavía tiene que encontrar Más piezas Nos quedan más puzzles Tres puzzles Esta es la habitación Sin nada Bueno a ver ¿Qué podemos hacer? Lo que nos quedaría es Esta habitación Que no entiendo Hola bebés ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos pasar para ese lado? Me gustaría estar en el otro lado Pero no puedo No sé cómo llegar ¿Cómo podemos abrirla? Necesito ayuda chicas Porque no tengo idea ¿Qué nos queda por hacer? Esto también está cerrado Coloca Rosa Lo ves Yo recibo menos vida Que Garry Y la celestial No sé ¿Qué hay que hacer? La llave del árbol La dama del rojo Que no hay nada más O sea No sé ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dejarlo por aquí Ya entonces Y si tenéis O sabéis ¿Qué hacer ahora? Dejármelo En los comentarios Yo soy cop Esto es IP Y es el final Un abrazo a todos Espero que os lo hayáis pasado muy bien Y que podamos grabar otro gameplay Pronto Un beso Pao